Vamos a realizar una meditación acerca del perdón. Toma unos minutos para entrar en conexión con tu yo interno. Te invito a que tomes un momento de relajación. Acomoda tu cuerpo en la postura más cómoda para ti. Puede ser acostado o acostada. Lo importante es que estés en un lugar en silencio, sin interrupciones. Relaja tus manos colocando tus palmas hacia el cielo. Cierra tus ojos y vamos a realizar respiraciones muy profundas durante esta meditación. Inhala lentamente el aire. Sostén un poco y suelta. Siente como tu cuerpo, tu mente y tu espíritu se van alineando en esta armonía y flujo de energía vital en conciencia. Escucha mi voz. Escucha la música. Vamos a adentrarnos al centro de tu corazón y conectar con el perdón, con la verdad, con el amor, con la paz, que son la esencia del todo. Vamos a soltar, a liberar esos momentos de dolor, de drama y sufrimiento, culpas. Te invito a que visualices a esas personas. A esos lugares, emociones que te han generado bloqueos emocionales, donde has sentido ira, celos, resentimiento. Están enfrente de ti. Habla con sus almas. No te enfrasques en la situación o en aquella emoción. Solo observa. Siente. Llora si es necesario. Pero deja que pase. Conecta con la compasión. Estás soltando sin resistencia. Recuerda que estás dentro de tu corazón. Háblate. Perdónate. Por haber permitido que tu corazón se rompiera, te doliera. Hoy permítete sanar y liberarte. Esto no te pertenece más. Tú eres la representación del perdón mismo. Libera y libérate de los juicios y del dolor. Que te impulsaron a actuar con ego. Estabas dormido. Estabas dormida. Pero hoy lo reconoces. En todo momento, Dios te está enviando mensajes. Y hoy, este mensaje está unido a tu corazón. Para que en esta claridad y en esta paz, vuelvas a escucharlo y lo selles dentro de ti. En el silencio, en tu encuentro con Dios, te regala en tu interior la dicha de saberte unido, unida al amor. Tú y todos estamos unidos en Dios, con su infinito, nuestra fuente, nuestra paz. Y en esos momentos de ruido interior, su luz infinita te abraza en amor. Al percibir su bendita voz, reflejate caminando en su luz, abriendo tu corazón. Recuerda que eres uno contigo y con él en unidad. Cuando la mente piensa, repite, descanso en ti, Señor. Cuando tu alma se canse, repite en tus adentros, descanso en ti, Señor. Cuando la enfermedad te invada, siente y visualiza el descanso en el Señor. Cuando te sientas en este corazón, es Dios mismo descansando en ti. Cuando te pones en disposición, se abren tus instintos para ser guiados y conducidos por el Creador. Elige ser el observador, la observadora de tus propios juicios y déjalos pasar con la guía de esta fuente divina que vive en ti. Y reconoce que todo lo que te produce caos mental han sido tus propias creaciones. Hazte responsable de lo que sientes y suéltalo con amor. Recuerda que no estás solo, que no estás sola. Y que solo el amor tiene la fuerza de fundir todo pensamiento erróneo para transformarlo en luz. Para que todas esas sombras en tu mente sean transformadas. Reconoce que no has sabido cómo hacerlo. Y es en ese instante donde te pedimos que conectes con el Espíritu Santo para que seas guiada, para que seas guiado y transforme todo pensamiento de dolor para ser conducido y convertirlo en perdón, en fuerza y armonía. Suelta el control y acepta que no puedes solo, que requieres de esta guía y mensajes para sellarlo y recordarlo de nuevo en tu corazón. Repite junto conmigo. Descanso en ti, Señor. Decreta y afirma. Elijo mi paz ahora. Me uno a la voluntad de Dios. Entrego mi existencia, mi día a día, a la energía divina. Elijo perdonar. Elijo perdonarme. Elijo perdonarme. Libero toda culpa y separación y me uno al amor infinito y verdadero. Todo parte de tu interior y solo la verdad está dentro de ti. Todas las claves y respuestas ya las sabes. Solo es momento de hacerte responsable y de comenzar a crear tu verdad y soltar las etiquetas y juicios dejando de culpar a los otros de lo que te pasa. Es momento de soltar esos bloqueos y problemas que esto han sido la causa de tu pérdida de paz. Solo el Espíritu Santo, que es el ajustador del pensamiento, transforma toda duda y recuerdo del pasado, conduciéndolo a la luz. Acéptate como hijo, como hija de Dios, sin culpas, sin juicios, sin nada que perdonar, ni a nadie, ni a nada. Pues eres un símbolo de amor incondicional. Eres un símbolo de amor universal. Eres un símbolo de todo lo que rige este plano. No existen luchas ni batallas por ganar. Tu paso es ligero y es único. Y es momento de que regreses y te reconozcas como esta creación del amor verdadero, donde tu Espíritu Santo es tu guía hacia esta bendita e infinita luz. Permítete brillar en el perdón que es igual a la verdad de Dios. Permite que sea Dios quien decida por ti y no tu mente. Te invito a repetir cinco afirmaciones más poderosas. Visualízalas, conecta con ellas y siente. Yo soy la perfecta honestidad que mora en mi corazón. Yo soy la luz infinita que me abraza en el amor de Dios. Yo soy responsable de mis propios pensamientos. Yo soy uno, una con el Espíritu Santo, guía y ajustador de mi propio pensamiento. Yo soy la voluntad de Dios. Ahora te pido que comiences a mover tus manos, tus piernas, tus pies y tus manos las juntes en posición de oración en el centro de tu pecho. Inhala profundo y exhala despacio. Inhala una vez más. Y exhala por la boca un poco más fuerte. Siente la paz que ahora invade tu pecho. Escucha el latido de tu corazón. Hemos activado tu chacra corazón, tu energía amorosa, tu energía cósmica, el perdón en ti ahora. Gracias, gracias, gracias.